Gracias por continuar con nosotros, vamos a conocer algunos de los comentarios y preguntas a través de las redes sociales, decirles que por la cantidad tan grande que tenemos a veces de opiniones, no nos da el tiempo para poder compartir obviamente todos y cada uno de sus comentarios, así que desde ya las disculpas, pero vamos a tratar de dar a conocer algunos. Por ejemplo, Charles dice en Twitter, den oportunidad a nuevos políticos jóvenes a dirigir la asamblea legislativa, que se hagan a un lado. Roxana Domínguez dice, Romeo Lemus, es lamentable la cantidad de jóvenes graduándose de universidades sin encontrar trabajo. También acá Juan Blogger dice, no voy a contestar las ofensas, que no sea una excusa para no responder a qué hizo con los fondos cuestionados, pregunta. Hace un comentario. También Jorge Pais dice, nuestro candidato, dicen los representantes de unidad. Raúl Juárez, yo no vi ningún improperio en los rótulos o gestos como lo hizo antes el FMLN, es una respuesta de ataques a Funes. Por ejemplo, dice también acá, tenemos otros comentarios a través de Facebook, por ejemplo, Julio Areva lo dice, a los políticos y a los pañales hay que cambiarlo seguido y por las mismas razones. Y cita a George Bernard Shaw. También dice Esaú Alvanés, de plano de enchancia a los jóvenes, todos estos, dice, ya no votemos. Reo Castel, aunque sea un etriado, se necesita una reingeniería política, nuevas formas de actuar, de controlar y como dice John F. Kennedy antes, o como decía, mejor dicho, antes de preguntar qué me puede dar mi país, pregúntate qué le puedo dar yo a mi país. Carlos Guzmán dice, el país necesita sólo 14 diputados, no tantos, asegura. También acá en el Facebook, en el otro Facebook, también tenemos otros comentarios, por ejemplo, José Rivas dice, yo creo que sí, más en la Asamblea Legislativa, que existe polarización con los mismos, que tengo 40 años de escuchar los mismos nombres y apellidos, dice en la Asamblea. José Polanco, el 99% polarizado el país, reformar algunos artículos de la Constitución sería una opción después de las elecciones. Carlos Porras, gobernabilidad en el país, guerra, decir mito, dice. Tal vez, esa palabra está borrada del reducido glosario que se manejan los políticos y gobernantes actuales. José Stanley, la gobernabilidad no es una imposición, no es que sólo yo tenga la razón, yo no acepto las críticas, cuando se es despota, dice, se es más vulnerable el fracaso. Son algunos de los comentarios. Y el último, dice Ricardo Ibarra Portillo, lastimosamente, ni el Día Mundial del Medio Ambiente, ni el Día del Biólogo fueron abordados, dice, qué es lo que pasa, la sostenibilidad de la vida en el país, y sin agua, suelo, aire y comida. ¿Cómo esperamos lograr eso? Preguntan. Algunos de los muchísimos comentarios, Romeo, que tenemos acá a través de las redes sociales, Movimiento Cívico Ciudad y Lopango, dice, a sus invitados, como partidos pequeños, ¿por qué no tienen dinero? ¿Les conviene o no la polarización electoral? Regreso contigo, Romeo. O sea, mire, al joven que, o al que escribió y que dijo, a los jóvenes no voten, pues no le hagan caso a esa persona, ¿no? Al contrario, hay que votar. Por eso es que este país sigue cautivo de algunos, de algunos liderazgos, o de algunos partidos, o de algunas decisiones, o de cúpula, como usted quiera llamarle. Es exactamente todo lo contrario. Los jóvenes tienen que tomar un dinamismo, tienen que votar, tienen que salir a decidir. En otros países así es, los jóvenes tienen un papel bien activo. Y aquí nos siguen vendiendo el cuento de que mejor no hay que votar, de que es malo votar, de que es mala la clase política. Bueno, si es mala, usted tiene la oportunidad de cambiarla, votando precisamente en las próximas elecciones. Dos aspectos me parece importantes. Jóvenes, graduados, sin encontrar trabajo, me parece que es importante. Lo suscribimos, Romeo. Lo suscribimos como uno de los principales y gravísimos problemas de nuestro país. Es decir, el esfuerzo que hacen los padres de familia por sacar adelante a sus hijos. Nosotros lo decimos una y otra vez. Cuando se va a las distintas comunidades, es un drama realmente profundo, tremendo. Es un dolor que uno comparte inmediatamente cuando uno encuentra que el padre está sin trabajo, el hijo no encuentra oportunidades de empleo y está prácticamente nuestra gente encuevada en sus casas y allá viendo la mujer, la esposa, la madre, viendo cómo contribuye a ganarse la vida. Es decir, ese drama social lo tenemos nosotros que saber corregir. Y de plano no podemos esperar que dependa de uno, de otro o de otro candidato. Por nuestra parte estamos convencidos que ese es un problema fundamental y estamos claros que ese problema se va a empezar a resolver. Ok. Gracias. Sí, mira, yo identifico el aspecto este de reclamo de los jóvenes y del cambio generacional y tienen toda la razón. Precisamente he hecho un estudio en relación de los presidentes que ha tenido nuestro país en los últimos 52 años y los promedios de edades de estos 11 presidentes es de 46.8 años. Claro, es un mal mensaje cuando tú le estás presentando candidatos de alrededor de 70 años de edad. ¿Quién es? Es decir, bueno, ARENA, FMLN, tienen candidatos que están ya próximos a cumplir 70 años y de alguna manera... Esa experiencia acumulada, ¿no? Bueno, lo que pasa es que donde quedan el resto de las generaciones, el padrón electoral, tú ves que la gente de 70 años para arriba es el 12% de la población. ¿Qué hay entonces del 88% de 18 años hacia 70? ¿Por qué no buscar dentro de ese espectro? Porque además, no solo es El Salvador, los presidentes de los últimos 25 años de México no pasan de los 48 años en promedio. Los Estados Unidos, Barack Obama tiene 51 años ahora en su segundo periodo. O sea que ya no pueden ser presidentes. Entonces, no, pero eso es lo bueno, porque nosotros en ese caso ya no deberíamos estar a cargos como la presidencia de la república, porque son cargos ejecutivos que requieren mucha interesa, mucha entrega, mucha energía y por supuesto apertura a nuevas ideas. Yo sí creo que este reclamo de los jóvenes tiene mucho que ver con esto. Y lo digo respetuosamente, porque yo también me autodescalifico al hablar de estas edades. De las posibilidades. Porque necesariamente tenemos que abrir espacios. Y yo creo que este reto lo lanzo en general a la clase política, pero sobre todo a los partidos, que su oferta electoral para la presidencia de la república son personas muy mayores del promedio de la población y que difícilmente conectan. Creo que el caso en este... Ahora, mira, en esto hay cosas, hay ejemplos como República Dominicana, ¿no?, que ha tenido presidentes de edades avanzadas. Pero los presidentes exitosos no son esos. Los presidentes exitosos los buscas en Estados Unidos, en Brasil, en México, Chile, Perú. Y aquí está bien una constante, que son presidentes de 40 a los 50 años más que todo. Ahora, en lo concreto, yo a uno de los amigos televidentes le quiero decir lo siguiente. Cuando nosotros diseñamos y propusimos en la asamblea reformas que se estaban discutiendo en materia electoral, entre ARENA y el FMLN se pusieron de acuerdo para introducir la cuota para los consejos municipales, para las listas de diputados, en función de una cuota para la mujer. Nosotros habríamos diseñado una reforma y se planteó oficialmente en el Pleno Legislativo para garantizar la participación de jóvenes, de jóvenes, los consejos municipales, en las listas principales de diputados. Y fue frustrante ver que ni ARENA ni el FMLN, es decir, los dos partidos, pues eso, polares, se negaron contundentemente a dar esa apertura. Ahí están los registros legislativos, es decir, fuera de las cajas de cornflakes que se ocupan de vender publicitariamente estos partidos polares, estas son las realidades. Cuando hablamos de darle espacio a los jóvenes y lo queremos hacer tangible, lo queremos hacer real, nos encontramos con esas barreras. Y eso es bueno que se tome nota porque describe lo que realmente está aconteciendo en nuestro país. Nosotros estamos absolutamente convencidos que hay que buscar, también con sentido de responsabilidad, es decir, de dar de su tiempo, de dar de su energía, de dar de sus capacidades, de volcarse a servir, porque no es solo de que porque yo soy joven ya quiero tener esa disposición, entonces nosotros hemos estado apuntados en dirección a que esos espacios se abran y vamos a seguir luchando por qué ocurra. Pero en el mismo ARENA, sus cuatro presidentes fueron menores de 50 años. Bueno, muchas gracias. Francisco, por haber estado con nosotros, Rodolfo, también muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por invitarnos. Vamos a hacer una pausa, regresamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!